¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Cachorro! ¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí estamos con ustedes otra vez y en esta ocasión chicos y chicas vamos a necesitar un cerebro nuevo porque vamos a necesitar un cerebro nuevo porque vamos a ver quién toma más hielo con la boca eso no me lo esperaba ¿Cómo que hielo? ¿Si hielo? ¿Si hielo más? ¿Hielo o como? Yo lo que toro el nariz ¿Pero como? ¿Si hielo más? ¿El trozo o que? ¿O va a ser diferente? Si vamos a hacer un freezer No, no hay freezer de la que te quedé Un freezer Un freezer Vamos a hacer un raspado Vamos hoy a necesitar un cerebro nuevo como les había dicho Y para eso necesitamos la licuadora Ok, la licuadora Vamos a necesitar también los tarrones No lo oyes No lo oyes No lo oyes Cachorro De hecho estos nos lo regalaron Mira Dice Este tarrón Yo anduve de perro De pata de perro En guerrero En Acapulco No en Acapulco Ah, en Acapulco Y tiene una rana El que tome menos Raspado Raspado Va a perder Y también vamos a necesitar Los hielitos Y también vamos a necesitar ¿De qué lo vamos a hacer? De Jamaica Y... ¿Cómo con esta? Vamos a hacer nuestro raspado Chico y chica Dale Le echamos El bujito Por lo que digo Están bien fuera Y le vamos a echar Un poco de hielo Otro poquito más de hielo Porque tiene Así con eso Vas a dejarte la licuadora Eso me cae en la licuadora Con la punta de carne Ok Vamos a licuar Vamos a licuar Oye, ¿quiere que todo lo vea? ¿Vale, vamos a licuar? No Saltero No, no huele a humo No, no, no No, no, no No, no, no El licuador Me está haciendo humo ahí No, espérate Para el perro Tu licuadora No, no, no Esto se licúa el espacio No, no 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 Aguanta 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 Cachorro Y por eso sirve Tienes un montón afuera De ingeniero Raspadero Para perro Por esta noche No man No me quiero Pero mañana No me quiero No me quiero Veamos ¿Tú no tienes licuadora en tu canta? No Para que lo echas a perder No No Esperen Dejen sus comentarios ahí para que le enseñen a hacer hielo a este ingeniero. No hace que se mueva más y le cuadrado a sus cachetes. Es momento de ponerse en serio. Es momento de ponerse en serio con los licachorros. No, estoy bien. Quiero darme un paladito. Sale, el que termine primero. Tenga la madre. Cucharita, ¿no? Cucharita. Como ustedes quieran. Cucharita para Saric. Levanten sus tarros. Levanten sus tarros, chicos. Levanten sus tarros. Es momento de ponerse rudo. Empezamos. Como dicen. Una. Dos. Vamos. Vamos. Jala leche. El que cae primero. Sí. Yo voy por cachorro. Sale cachorro. Vamos Sara. Vamos. Sale cachorro. Cachorro. Échale cachorro. Cachorro. Sale cachorro. Échale cachorro. La mano tira cachorro. No seas puerco. Cachorro. Yo quiero todos miros. Los ganas. Sale cachorro. Sale cachorro. Sale. Sale cachorro. Sale. Salte de fuerza. Sale cachorro. Sale cachorro. ¿Hay que hacer el fuerza de la gente acá? Sale. Sale. Sale cachorro. ¡No me pongas! ¡Cuidado de que hay cachorro con puestos! ¡Dale cachorro que bajen, que bajen! ¡Dale! Tú puedes cachorro, ¡vamos! ¡Tienes que ganar cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Dale! ¡Estoy en pie! ¡Estoy en pie! ¡Estoy en pie! A ver cachorro, ¿vas a querer chile piquí? Una michelada ¡Ese pichile piquí te dio dos años ahí! ¡Ya lo sirve! ¡Ya lo sirve la cosa! ¡No! ¡Pruébalo! ¡Está bien bueno! 24 horas después, llevan 3 días a mi hermano ¡Te derritan! ¡Echale un pedo, cachorros! ¡Echale un pedo, cachorros! ¡Echale un pedo para que salga flameado! ¡Que ese pedo salga flameado, cachorros! ¡No manches, Sara! ¡Ya le borraste! ¡Ya le llegaste! ¡Ya le llegó! ¡Ya le llegó! ¡Pero para donde dice Acapulco usted! ¡Echale un pedo, cachorros! ¡Para que salga flameado! ¡Pero que salga flameado el pedo! ¡Ya cachorros ya no puede! ¡Al que deje más es el pedo! ¡Al que deje más es el pedo! ¡Está haciéndome como más! ¡Sale! ¡Al que deje más aquí en el vaso! ¡Aquí en el vaso es el pedidor! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero de más de ratos le saco a todos los siguientes! ¡Gano, cachorros! ¡Gano, cachorros y un rex! Ya no acierto la lengua Sustos que dan gusto Es normal Es normal Es normal Ya no acierto la lengua Ya deja de bajarle Ya no es tu turno Siéntate tu Vale Siéntate Vale Ya bajó más el cachorro No ya no Ni modo Una tienda de coca wey Y tu eres Es raspado de mango Sugérense para que yo no pueda tener huequitos En la camisa por favor Oye tu eres Hawaica No se pero algo me va a cuadrar No te cuadra Como que esa agua tiene sal Esa agua tiene salpa Tiene arropio No te cuadra No te copiquen a la caña Porque esta química Es muy agradable Es muy ingeniosa Abre mi Dios Me toca No está frío Está frío Como que se te coma mejor con esta agua Está caliente Mira chiquilla Mira 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 chavos No no Creo que tu agua tenía un químico por ahí 24 horas después Y hace envenen Ese tiene más agua Si La verdad si yo siento que Es más limpioso No se pero mira no me cuadra en esto No 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 tenemos agua Vamos a cambiar mejor Así Una Una Dos Tres Mira la gorda como Zambut sus jarritos Vale Mira viste como traga agua Tiene muy bien agua el chiquillo ese Sí, tiene mucha agua Teñamura agua Es trampa eh Tenía más agua esta cosa que esto Vamos, vamos Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte No quiero que vayas Te gane eh Muévete, muévete Vamos Si se enoja te tengo coraje A ver Espérate Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta La guarda también le entra a lo frío y a lo piezo No lo es su gracia A ver Aguanta, aguanta Muévete, muévete No quiero excusas Quiero Quiero hechos Muévete 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 Cada vez mientras de golpe la teta Aguanta, aguanta Muévete Muévete Aguanta, empiezamos Se parece a Kvernico de la Vila Mira, se está ganando el Grañas, échale a la Vila Vamos, vamos, vamos No está viendo el Grañas, está convocionando Es tu cachorro, báisale No está ganando la Vila El pasajito Espérate, espérate Creo que... Cuando llego dentro de mi boca se enfria No me parece que este chico sea muy listo ¿Cómo que se enfria? ¿Cómo que se enfria? No sé Si se puede que llego dentro de mi boca se enfria Era todo un filósofo, eh A la mecha, te ganaron, vale No le ha dado a un lado A la mecha Con el troco de cocina no, pero... ¿Cómo? ¿Qué es el trago ahora? El trago se regaló con nada No va a ser Cómale, cómale, muévete Todavía el Grañas te espera y tú no le has bajado nada a ese bote Se ganó más Sara No le he bajado nada, ok No le he bajado nada Si yo me lo acabo Y tú lo acabas a la mitad Te hacemos el castigo solo No llevas nada, brother Ya Connor te abandonó Acabas con melada ahorita, güey Tienes un buen rato con este ¿Qué te haces? ¿Tienes la lengua así? ¡Haz toda apucelada tu lengua! ¡Haz toda apucelada tu lengua! ¡Tocamela! ¡No, Toca la lengua! ¡Tocamela! ¡Ah! ¡Qué pedo! Tranquilo, güey Tranquilo Ok, le vamos a dar botaza, eh No le gusta nada, pero... Ya, ya, no Espérate, espérate, falta un poquito más ¡Sale! No, no, que... ¡Primero tú qué? ¡Échale, güey! Es tuyo ¡No, no! ¡Limpio, limpio! ¡Limpio, limpio, güey! ¡Limpio! ¡Limpio, chiquilla! ¡Limpio, eh! ¡No, no! ¡Chúpalo, güey! ¡Chúpalo! ¡Limpio! ¡Limpio, güey! ¡No, nada! ¡Limpio, limpio! ¡Eh! Ok, chicos y chicas, déjanos un like Síganme en nuestras redes sociales Comparte este video Suscríbete al canal Y... ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Cuídense! ¡Como decimos! ¡Aleluya! ¡Aleluya!